Yo vengo desde Viedma, desde Río Negro, ha sido un viajecito largo hasta acá. ¿Cambiaste un poco el frío del sur por este calor agobiante? Sí, más o menos, te sentís como pescado fuera del agua, pero bien, bien. Bien, contanos, ¿qué estás pintando? Bueno, a mí me tocó estos 30 metros de pared, tratando de unirlos entre gente de Formosa y gente de Paraguay. Así que, bueno, mi idea, nada, es un poco tratar sobre la flora, la fauna, como la unión, ¿no?, entre los pueblos. Y la idea también de que planteen murales sobre las migraciones, ¿no? Planteando, tratando de romper un poco con esta vista lo que es un muro, lo que influye, o sea, el sentido ideológico que tiene una pared, ¿no? Más allá de que, bueno, nosotros venimos, intervenimos y ponemos un poco de onda a esto, bueno, para mí me pareció importante contar desde, bueno, la forma de la cultura, ¿no? La cultura trasciende a través de las personas y las personas trascienden a través de las fronteras. Misiones muy particulares porque tienen el 90% de su territorio en frontera, con frontera. Río Negro por ahí no tiene esa particularidad, vos ya venías relacionado con esta idea, esta noción, ¿y cómo elaboraste el bosquejo en base a eso? Bueno, sí, nosotros veníamos con un tiempo de preparación de tres meses atrás, donde se planteó esto, o sea, nos plantearon una temática desde lo que fue el encuentro, que es la unión entre los pueblos, y me pareció importante, bueno, llevarlo desde ahí, ¿no?, desde la cultura, desde las personas, desde lo humano, ¿no? Más allá de las banderas y las fronteras, yo soy consciente de que esas cosas dividen por ahí a la hora de hermanar entre países. Y, bueno, nada, es la idea del mural, se refleja en eso, ¿no?, compartir la misma flora, la misma fauna y los mismos pensamientos a veces y culturas. Bien, vinieron desde Río Negro, ¿cuántas personas vinieron desde allá y nucleados en qué grupo? No, 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 de Río Negro vine yo exclusivamente para acá, pero vino gente de muchos lados, vino gente de La Pampa, que es un poco más al sur, de Provincia de Buenos Aires, viene gente de Formosa, de Mendoza, de Bolivia, de Perú, hay... Vos nos contabas que estabas dentro de un grupo de muralistas, ¿no es así? Sí, sí, yo pertenezco al MIN, que es el Movimiento Internacional de Muralistas, y, bueno, ellos desde ahí salieron a la convocatoria, Valeria, que también es miembro de esa organización, nos convocó y nos llamó, así que, bueno, estamos acá pintando con ellos. ¿Cuándo crees que van a poder mostrar finalmente terminado el mural? Y el 20 se inaugura, esperemos que lleguemos todos para esa fecha, pero, bueno, la idea es esa, ya para el fin de semana estar terminados y ya cortar el listón, ¿no? Bueno, acá hay diversos lugares del país y del extranjero, ¿no? Acá tenemos a un compañero paraguayo, después tenemos a una chica, una artista salteña, otra de la provincia, otra de la ciudad de Viedma, de Venado Tuerto, de Berizzo también una artista de mi ciudad, y otro creo que es también de Salta también. Bien, contanos qué trayecto están pintando, ¿cuántos metros? Bueno, a cada uno le correspondió aproximadamente un tramo de 31 metros con 40, cada artista tiene un tramo de esos, y bueno, la idea era, bueno, cada uno presentó su boceto, y la tarea mía es la de hilvanar los bocetos como para que tengan una coherencia y no se corten, tengan una continuidad plástica, y también algunos tipos de correcciones del dibujo, la pintura y todo, los coordinadores estamos a cargo de eso, también pintamos, y bueno, todo por lograr esta meta, ¿no? ¿Cuál fue el concepto que englobaron por ahí los bocetos y las ideas de los artistas que coordinaron? El concepto es la unidad entre las dos márgenes del río, las culturas y los países, la hermandad entre Argentina y Paraguay, con todo lo que tiene que ver con la iconografía cultural, histórica, por qué no, también política, y todos los elementos esos que unen a ambas márgenes de este río, que nos une, no nos divide. Bueno, ¿y cómo les llevó a ustedes la convocatoria como grupo? Bueno, la convocatoria como grupo es a través del movimiento Italo Grassi, movimiento internacional de muralistas, del cual yo soy también coordinador en el área de capacitación plástica y de talleres, se convocó, y bueno, Yacyretá pidió que el movimiento convocara, y bueno, el coordinador general, que es Raúl Orozco, fue el que eligió a las personas, los coordinadores y los artistas, como para que se pusieran al hombro esta tarea, y fundamentalmente porque confió en lo que es la capacidad artística de cada uno. Buenas tardes, y un poquito integrando el mural del maestro Manuel Llava, terminando con el follaje y siguiendo con el compañero acá, Carlos Nieme, puede ser, y bueno, colaborando un poco con los muralistas. Muy bien, vemos que hay una técnica de aerosol, puede ser, también se utilizó pintura, o cómo fue, qué técnica utilizaron para elaborar el mural. Esto es todo pincelada, todo pinceles, y Tony trabajó con aerosoles, y bueno, estos trabajos están hechos con pinceladas. ¿Y cómo trabajaron la idea del concepto? ¿Fue una idea de Tony o la articularon entre todos? No, en realidad, cada uno, cada muralista plantea su boceto, y bueno, se sigue un boceto general en realidad, cada uno. ¿Cuál era la idea por ahí que había que plasmar, además, lógicamente, la selva y la exuberancia de la selva misionera? Y bueno, eso, y bueno, creo que en este mural también, de este lado, se plantea también la cultura de Paraguay y Argentina, así que, un poco de todo. En realidad, Misiones está basado en la cultura paraguaya, así que, es lo mismo. Un poco la idea esa de hermandad, ¿no?, que por ahí va en contra del muro, y que a través de la pintura se quiere derribar, ¿no? A través de eso, sí, a través de embellecer un espacio tan bonito, y bueno, que estaba muerto, y bueno, a través de esto la gente va a ver de otra manera este muro. Usted viene desde Puerto Piray, ¿cómo le llegó la convocatoria para participar? Bueno, a través de Valeria Gribotti, ella fue la coordinadora, así que ella fue la que me invitó. ¿Cuándo creen que van a estar terminando? Y entre, hasta, supongo que el sábado ya estará todo, sí.